A Nathalie. ¡Wow! Ya quedé hecho. El después. Hagamos la misma toma, por favor. Mientras el símbolo hace ojitos a... ¿A quién le hace ojitos? A Anel. Con la mirada, la estás... La estás checando, ¿verdad? Yo estuve muy serio aquí atrás. La está devorando. Se ve. Bueno, y aquí está Nathalie. El antes... Oígame, ¿cómo cambió? Sí cambia, sí cambia. Es mucho la diferencia, Chavis. ¿Guarda la misma pose? ¿Eh? ¿Guarda la misma pose? ¡Ay, qué guapa! Ahí está, el antes y el después. Encuentra las diferencias. Hay muchas. Me faltan unas pestañitas y listo. Lo que pasa, Chavis, que ahí me veo muy pálida y aquí ya traigo tantito... Maquillaje. Polvito, maquillaje. Y así, pero... ¿Cambia o no cambia? Pues la que es linda y linda. Dice, Nathalie ha terminado de maquillarse. Muchas gracias, Nathalie. Gracias, Chavis. Y ahora le voy a pedir...